Ya mismo, miren, vamos a hacerlo rápidamente, les cuento. Vamos a agarrar, para empezar, vamos a poner, darle fuerza a estos fueguitos chinos. Vamos a tener por aquí unas yemas de huevo. A las yemas de huevo les vamos a directamente mezclar azúcar, vamos a batirlas, y el resto de la azúcar las vamos a poner en leche a que se cocinen. Entonces, en un recipiente tengo leche calentándose con azúcar y por el otro lado tengo las yemas con azúcar también. A las yemas con azúcar les vamos a agregar fécula de maíz. Esto que estoy haciendo en este momento es básicamente, básicamente, una crema pastelera, es una leche con yemas, espesada con fécula de maíz. Mezclamos bien esto, ahí está, mezclamos. Vamos a ponerle un poquito de esencia de vainilla. Ahí, y entonces sí, vamos a esperar que hierva esta leche, que todavía no está hirviendo, pero casi. Vamos a ir mezclando un poquitito las yemas. Ahí va. Muy bien, música. Cántala, Ari. Se la vean dos, ¿no? Sí, se la vean dos. Canta un poquito, Ari. Esto lo canta Edith Piaf y también lo canta, si no, ¿cómo se llama la que es de raza negra? Grey Jones, impresionada. Sí. Edith Piaf, una grosa francesa. Qué bien que la interpretó en el teatro de la Argentina, ¿eh? Y la obra de Edith Piaf, interpretada por, ¿cómo se llama esta chica? Elena Rosa, impresionante. Impresionante. Sí. En el cole, muy, muy bueno, impresionante. Bueno, muy bien. Chicos, mientras tanto, entonces, crema pastelera, lo único que hay que hacer, se mezcla, se va al fuego, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ¿bien? Da vuelta, da vuelta a la cámara, mirá lo que tenés allá atrás, ¿eh? Dale, ¿eh? De cerca, dale. Mostrame a los trabajadores. Correte, Chino. Ahí están. Correte, correte, Chino. Correte, gracias. Ahí están los laburantes del 9. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánta maldad! ¡Laburante! ¡Es como estaban los muchachos! ¡Es como estaban los muchachos! Bueno, digá. Y este es mi amigo Barrita, ¿eh? Que hace el mejor chimichurri, la mujer del mundo, ¿eh? El que estaba al lado no lo conocemos, no lo vimos nunca laburar. ¿Qué es eso? No sé si trabaja acá, ¿eh? ¿Cómo salieron? ¿Por qué se fueron tan rápido? ¿Fueron tan rápido? Eran la tota y la porota chumpeándose todo, ¿eh? Estaban de la melota intercambiando recetas allá, atrás, en el banquito de que mañana. Bueno, miren, ahí está. Vamos a agarrar. Vamos a poner ahí. Es mi amigo, ¿eh? Cuidado. Es un gran amigo Barrita, ¿eh? Un tipazo. Che, crema pastelera. Fíjate, que no se queme nada más. Hacemos la pastelera, la extendemos rápidamente, la extendés así se enfría rápido. Esta crema, el único peligro es que es pura grasa, tiene yemas de huevo, azúcar, productos que se pueden echar a perder rápidamente. Entonces se pueden contaminar. Lo único que hay que hacer en esta crema pastelera, así estas que son artesanales, es enfriarlas muy rápido, se oxidan también rápidamente. Por ende, lo que tenemos que hacer es taparlas o cubrirlas, espolvorearlas con azúcar impalpable, pasarles el pan de manteca por arriba o directamente un papel firme en contacto. Que se enfríen y punto. Bueno, ¿para qué la crema pastelera? ¿Para qué? Porque queremos hacer un rico clafutis. El clafutis es una torta francesa, ¿sí? Viene de una región donde hay montañas, etcétera. Ahí está Danielito. Hola, Daniel. Está Daniel París hoy, en este día que estaba intercambiando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va el suegro del chino? Daniel, ¿cómo anda? Lo voy a saludar. ¿Por qué salió disparado así? Si estaba intercambiando las recetas. Está lleno de vigilantes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, para esta mañana trajo un chiste, algo para sacarle, sacarle una sonrisa a la gente. No, no traje chiste, pero me tiene preocupado el chino chico. ¿El mini chino? ¿Por qué? Es tan chico que no se sabe si tiene mal aliento o lo da pasta. Y ahora, ¿qué tal? ¡Terrible! Me meto solo, ¿eh? Me meto... ¡Terrible! Bueno, muy bien. Miren, crema pastelera. Vamos a hacer así. Vamos a colocar, clafutis, crema pastelera. Por otro lado, tengo polvo de almendras, que son almendras molidas muy finas. Se compra la harina de almendras. Harina de almendras. Le vamos a agregar azúcar y huevo. A esta mezcla, le vamos a ir incorporando, progresivamente, manteca fundida. Estoy haciendo el clafutis. Progresivamente, vamos a ir agregándole manteca fundida. Ahí. Ahí va. Ahí estamos. Las almendras, cuando uno come el clafutis, es húmedo el sabor. Y si te gusta el mazapán, seguro que te encanta el clafutis, este hecho con almendras. Mazapán es la pasta de almendras y azúcar, que puede estar elaborada de diferentes maneras, haciendo un almíbar y mezclando con, por ejemplo, con las almendras. En Argentina muchas veces se usa el mazapán de maní, ¿sí? Tiene un sabor distinto, diferente, está bien. Somos uno de los productores más importantes del mundo de maní, así que hay que utilizarlo. Me parece bárbaro. A esta mezcla, entonces, agregamos los productos. Le termino agregando fécula de maíz. Yo acá incorporé, entonces, la harina de almendras con azúcar, huevos, manteca, harina de maíz. A esta mezcla de calafutis, que es mezclar todo y punto, le voy a incorporar crema pastelera. Ahora, fíjate. Ahí. ¿Se entiende? Se entiende. La crema pastelera, si yo la vuelvo a batir, vuelve a ser cremosa. Les aclaro. Ahí está. Crema pastelera. La podés mezclar previamente. La crema pastelera un poquito, así la integrás más fácil. Una vez que está, recipiente. Mantica y azúcar. Mezcla de calafutis. Va a crecer un poquito. Una vez que la tenemos, la base, la base de este postre, esta torta clafutis, muchas veces se hacía con cerezas, o el original es de cerezas, y las cerezas, la mezcla que se hace tradicionalmente es como una masa de crepes, ¿sí? De panqueques, la masa de panqueques, la cerezas y al horno, se hornean, se sacan y se sirven. Es como una tarta. Esta es la versión rica con las almendras y demás, queda realmente rica. Miren. No le voy a poner una cantidad exuberante. Ahí está. Ahí vamos. No se llegan a hundir del todo. Está todo bien. Muy bien. Muy bueno. Ahí, horno, aproximadamente 180 grados, tiempo de cocción, 20 minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ese es el calafutis. Cuando sale del horno se come tibio, ¿sí? Voy a ir a buscar una cucharita. Se comen tibio, ¿sí? Si se enfría también. Se hacen tartas, se puede poner la mezcla que hicimos recién dentro de la masa de una tarta, una quebrada, y hacer tartas con las cerezas. Después cortás porciones. Y básicamente es el calafutis. Podés agarrar, ¿sí? Colocar en un plato. Calenchu. Ahí. Vamos a poner... ¡Etrá, mi mamá! Se le puede poner... Un poquito de crema. Una bochita de helado al costado. Básicamente... Podés presentar el calafutis de esta manera, ¿eh? Rico para comer. ¿Se ve? Calafutis, helado de chocolate, ¿eh? Y ahí lo disfrutás. ¿De acuerdo? Felicitaciones. ¡Hermoso! Perfecto. Bravo, Ari. Es muy rico. ¿Sí? Se ve húmedo. Se ve perfecto. ¿Estás con hambre? Bueno. Am... ¡Mucho, Ari! Abre la boca. Superamos mucho, chicos. Ah, muy bien. Muy bien. No era tanto, ¿eh? ¿Milorioso? Divina. ¿Milorioso? Chicos, con frutas de frutillas y calientes. Bueno. Es cremoso, es dulce, tiene la frutilla que le da un poquito de acidez. De acidez, exactamente. La alentra le da todo su sabor. Alucinante. Es un postre muy, muy rico. Después lo podés acompañar con un heladito, con lo que quieras. Lo pongo acá, se lo va pasando y lo va a ir. ¡Qué rico! Muy bien. Hoy, clase.